Música Continuamos en las grutas y en esta oportunidad para ver el recorrido que se puede hacer aquí en la playa sobre una banana, una de las actividades más divertidas, las disfrutan todos en familia ya es un clásico de las grutas y acá nos encontramos ya con una valiente que se va a subir a la banana ¿Cómo le va Romina Bianchi? Oh, acá estábamos preparadísimos para subirnos a la banana, un clásico acá en las grutas si bien es a las grutas y no hace banana no está haciendo nada Bien ajustadita, no tiene miedo, nada No, que voy a tener miedo, por favor, me lo llevo al cámara incluso Una linda actividad que la gente aquí en las grutas ama hacer Y sí, bueno, ahora lo único que es la caída me da un poquito de... porque no sé cuánto tiempo te tienen así y de repente te tiran ¿No me hace falta el casco, señor? Va con casco y todo Todas las medidas de precaución, a ver ¿Vos por qué no te animás allí? No, porque yo tengo que estar filmando de acá, del otro lado Bien, los dientes están a salvo ¿Querés saludar a alguien, dejarle el testamento? Un beso a Félix Carrasco, que justo es boxeador Entonces le mandamos un besito Bueno, que la disfrutes, Romy Cualquier cosa nos veremos, no sé, en el hospital Un abrazo, ¿eh? Gracias, a curitas, por favor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video